¿Ellas quieren poner la alberca? Mami, tu y yo, mamá. ¿Tú y yo? Sí. Tú y yo. Mami, yo mío, ¿eh? ¿Tú también? Sí. ¿No que quieren la alberca? Sí, pero esos ponen... Sí. ¿Quieres la alberca o quieres el vincolín? ¿Alberca? ¿Alberca? Pero hace frío. ¿Ahí te vas a subir? Yo digo que la pongas mañana, mira. Yo la empiezo a poner notando. Voy a mover todo. Le hubieras hablado a alguien que te viniera a ayudar. ¿Pero quién va a querer venir a ayudar? Tú puedes solito. Mi vida, no. Ey, bájense. Bájense. Ándale, mía. Sí, que ayuden. ¿Cómo quieren que ahí papi las esté cargando? Se pasan. Está bien que está fuerte, pero no abusen. No abusen. Fuerte. Tienen que quitar las telarañas que hay allí. ¡Tarán! Ay, Chely. Ahorita no se va a llenar la alberca hasta mañana. Sí, otra. Ahorita. Eres una, amor. Ay, cómo te quiero. Mira, mira, Chely. Ya fue por su traje de baño. Sí, mañana, corazón. Estás bien fuerte, mía. Mamá, todavía no. Sí. Uy, para que se llene. ¿Vas a sentir nadar? Yo no sé nadar. ¿Tú me vas a enseñar? Sí. ¿Cómo le tengo que hacer? Sí, porque sí, sí, sí. Ah, sí, con gagos. Ok, mi amor. Ay, yo no sé a qué hora van a acabar de hacer esto, Kitty. De noche. Papi, esto no tiene nada. ¿Están separándolo por letras? Aquí hay una A. Sí, esto es en la pie. Yo me tuve que meter porque había mucho mosquito, pero miren, ya la terminó de armar. ¿Te estás mojando, corazón? ¿Te estás mojando los pies? Sí. Les va a hacer daño. ¿Por qué están haciendo eso? Para estirarla porque si queda arrugado ya con el agua ya no se puede estirar. Ah. Tienen que estirarla. ¿Ahorita la vas a dejar conectada toda la noche? No. No, ya. Yo creo que unas dos, tres horas más y ya después la apago y en la mañana la conecto temprano, ¿no? Bueno, ya es bien tarde. ¿A poco te vas a quedar desvelado hasta la una? Son las nueve. ¿Nueve, diez, once, doce? A las once. ¿Tres horas? Sí. Y ya después mañana ya se termina llena. Ok. Ay, mi corazón. Y sí está alta, ¿eh? Sí está alta. O van a andar bien felices mañana. Dicen las niñas que dicen, no me acordaba que estaba tan grande. Mira nomás. Se cayó. ¿Tú, mi amor, no te quisiste meter? No. Ay, mi chica, mira, ya está bien. Mira, si la llena le da la etapa también, está alta la de esta. Pero mi querida ya está alta. Está la casa toda, ¿no? Sí. Qué bonito bailas. Mami. Ay. ¡Suscríbete!